¡Viva! 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 Primo, voy a cantarle verso viejo Ando muy malo eres Después de años que no bebía Oiga la guitarra de ella Guitarrita linda Yo voy morena mía Yo me voy, yo me voy, yo me voy Oiga Y ahora que estamos solitos Quiereme mucho mi vida Yo divisé un bulto blanco Parado sobre una cruz De pronto yo vi una luz Que casi me causa espanto Oí gemidos y llantos Que me dejó conmovido Y yo como precavido Una oración le recé Y adelante continué Buscando un amor perdido ¡Aguja! ¡Aguja! ¡Qué olvida! ¡San guitarra! ¡Aguja! BSM Producciones Lo número uno Se corredado el espíritu de Panamá Cerveza Soberana ¡Ahí! Y le corresponde la salida El Guardián de la Bahía ¡Aguja! ¡Aguja! ¡Como no! ¡Ven como no! Ya usted cantó el pie Así lo mismo hermano Sigue entonces por acá ¡Aguja en la montaña! No porque voy a cantar Dos pies seguidos No, no, cante como los hombres Oiga la guitarra yendo Yo me voy mañana Morenita de mi vida Suavecito Así seguí recorriendo Aquella mansión tan fría Vi que una tumba se abría Y un esqueleto saliendo Miles lo iban siguiendo Hacia mí se han dirigido El primero Dijo amigo ¿Por qué se encuentra aquí hoy? Le dije tan solo estoy Buscando un amor perdido ¡Aguja! 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 ¡Qué guisarras! ¡Qué guisarras! ¡Aguja! Se preocupa y dile Que ya yo no ando armado Y la Gasparillo la dejé en la casa ¡Aguja! 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 ¡Pobrecita de la gente que no tiene quien la quiera! Yo solo quiero a mi vieja, las demás duermen afuera Y esa noche de terror, en donde estaba una y tanta Parece que se agiganta, llorando un enterrador Por la culpa de su amor, estando la noche cierta Ya que ves y descubierta, la razón del cautiverio Entrando hacia el cementerio, para buscar a la muerta ¡Defiéndete! Oiga la guitarra buena, guitarrita consentida Yo si soy de la montaña Oiga la mujer bonita, lástima que no me quiera Y mañana, mañana te voy a dejar Aquella visión que viste Llorando sobre la fosa Dijo una voz misteriosa Fue la mujer que quisiste Pero si ya la perdiste Porque a Dios ha preferido Voy a decirte el sentido Como un hombre que desperto No ande más entre los muertos Buscando un amor perdido Las mujeres de este tiempo son como el palo podrido No sabe freír ni un huevo Y anda buscando marido Cabecito Vergara Es una hora tratándome de contarme el nombre tuyo Ay, 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 mi vida Por largo rato lloró A ver lo que sucedía Si la mujer que tenía Hay años que se murió El enterrador le dio Un cariño y un valor Y dijo el enterrador Antes de irte de aquí Por algo te digo a ti Que es una pena de amor Ay, 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 ay ¡Adiós! Volví atrás y pude ver Volví atrás y pude ver Una visión como espanto Empuerta en un blanco manto Con figura de mujer Allí pude comprender La mujer que había querido Me dijo échame al olvido Que ya me voy pa' la gloria Aquí termina mi historia Buscando un amor perdido Agua ¿Ya no crees que si se bebe un tragueto se mejora, Lele? Agua Carlos Lila Astra en sintonía Y el lejos carneño Agua El agente canal de YouTube Me da el dial del canal pa' El dial de caloría ya que está en sintonía Agua Ayer te sorprendió el hombre Cuando estaba haciendo el amor La mujer salió huyendo Y el hombre pa' evitar un error Hacete pa' acá que vamos a huyir Que aquí nos pueden sorprender La chapa al monte pequeña Que aquí nos pueden joder Para los viejos las viejas Eso es lo que digo yo Y con la muchacha nueva Con esa me quedo yo Por la mujer que tenía Por la mujer que tenía Todos los días la visitaba A la tumba donde estaba Sabiendo que estaba fría Una osa menta vía Y dice el enterrador Usted que le dio su amor A la torre de Cupido Aunque bastante el marido Le ha declarado el dolor Ya ves a cuando llega León y Castro por ahí Dobro los catorce caballos Ese que va allá No, no, no Ese no es changamé pino Usted quiere más que yo Que joda Ese no es changamé pino Echangamé pino Y dice, y dice Y dice Y por cortesía de la distribuora Cristian Cano ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!